Guantanamera Guantanamera Hoy me acomoda en Guantanamera Guantanamera Yo soy un hombre sincero En donde crece la patria Yo soy un hombre sincero En donde crece la patria De amor y yo quiero Cantar mil versos del alma Guantanamera Guantanamera Oye como va Guantanamera 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 Cuando me traes a minera Que la quiero ver abajo Cuando se muera misuera Que se muera, sí señor, que la vuelvan a enterrar y que se vayan pa' bajo. Guajira, Guantanamera, oye cómo va en Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.